...del catalán punto es y amigo también de los espectadores no solamente de periodista digital de la retaguardia sino también de los intocables de distrito televisión. Muy buenas noches, ¿cómo estás maestro? Muy buenas noches, es un placer estar aquí en este foro de libertad y de tolerancia que viniendo de donde venimos es un placer y es maravilloso. Oye Sergio, por razones personales y de la amistad que nos une te quiere saludar Pilar Castellanos. Hola, ¿qué tal maestro? Tú siempre y lo sabes. Qué alegría verte. Tú sabes que siempre tienes la ventana de la libertad abierta en casa. Sí, 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 desde luego. En Madrid sí, bueno, no todo Madrid. No todo Madrid, pero casi que el 99,9% sí. Es un placer estar ahí con vosotros, con gente que es tolerante y con gente que es luchadora. Oye, ahora vamos a hablar de ese episodio porque nuestros espectadores a lo mejor no lo están entendiendo como es natural y ahora al final de la conversación con Sergio lo vamos a explicar porque les han censurado un libro, algo siempre reprobable. Vamos a ir por partes que diría ya que el destripador que creo que nunca llegó a existir. Por eso lo pregunto a Barret porque siempre he tenido esa duda. Oye, Sergi, yo sabes que de deportes lo justo, digo, de verlos por televisión y de entender. Me gusta practicar, solo unos pocos y cuando soy yo el que está en la cancha. Pero, ¿qué te ha parecido esta mañana la rueda de prensa? Y ya os desvelo el último asunto que vamos a tratar de Joan Laporta. No solamente tiene que ver con el fútbol, sino que, como hacen siempre en Can Barça en los últimos años, en las últimas décadas, lo entreveran todo y ya lo mezclan todo, como sois o son, tú no porque Sergio es perico de toda la vida. Sergio es un impenitente hasta que se muera aficionado y no sé si socio del español. Pero el caso Enrique de Greira, hace mucho tiempo que ha trascendido lo estrictamente deportivo, se ha convertido en un escándalo de corrupción de primera división. La agencia tributaria, por un lado, la fiscalía anticorrupción. Por otro, estamos hablando de, no recuerdo la cifra ahora mismo, en 7 años, pero una barbaridad. ¿7? ¿17? Más, más, más. 20 años. ¿En 20 años? Eso es, gracias. No, 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 fue hasta el 18, perdón, no tienes razón. ¿17 años? Me sonaba a mí 17 años, sí. 17 millones de euros, pero tenía la duda. 7 millones de euros, euros son 7 millones. 7,3 millones de euros y ha afectado a distintas directivas. Esta mañana una de las cosas que trataba de hacer Joan Laporta es echarle la culpa a Sandro Rosel y a Berto Meu, que bueno, que él ya se lo encontró hecho y que además con él estuvo muy poquito y que además que, pues como siempre echando valores fuera y atacando, que le resulta un poco sonrojante, ¿no? Algo así ha venido a decir que el Madrid, el Real Madrid, se persona como acusación particular cuando tradicionalmente fue el equipo del régimen y tal. Hombre, a ver si va a tener que recordarle al paisaranje más joven quién fue la primera mujer del señor Laporta y gracias a quien empezó a ser alguien en la vida. Vamos a ir por partes. ¿Qué te han parecido las explicaciones a todo esto? Desde que estalló este caso hace ya algunos meses, no había dicho ni Pamplona las explicaciones que ha dado esta mañana a Joan Laporta. Bueno, primero que no han sido explicaciones. Ha sido un mitin. O sea, cuando tú, en vez de aportar datos e intentar poner luz sobre el asunto, te limites a decir que la culpa es de anteriores directivas, del Real Madrid, de Javier Tebas, de la Liga, y vienes incluso a vender, que ha sido una especie de ataque a Cataluña, porque ha llegado a decir que ha sido un ataque a Cataluña, que hay poderes ocultos que quieren que la catalanidad que representa el Barça en todo el mundo no luzca y que le están persiguiendo. O sea, no ha sido informativamente, ha sido cero. Los periodistas que hayan ido han perdido una mañana, porque se habrían quedado perfectamente en su casa, haber puesto la radio, haber escuchado el show, y no hubieran perdido el tiempo. Por lo tanto, no han sido explicaciones. Y si la verdad, si después de todo lo que se ha escrito, después de todo lo que se ha desvelado, es que hoy mismo ha sido portada en el diario El Mundo. Hoy mismo el diario El Mundo ha revelado como una de las principales consultoras del mundo, KPMG, avisó al Barça que Laporta elevó un 102% el pago negrera. Y encima este señor ha intentado echar balones fuera, decir que esto no va con él, y ha intentado sobrecer otras directivas del Barça. 102%, por cierto, de incremento bajo la primera. Recordemos que Laporta fue presidente hace unos años. Por lo tanto, Laporta dice que no tiene nada que ver, cuando sí que tuvo que ver. Otra cosa es que haya prescrito, eso ya es otra historia. Pero bueno, de esto ha hablado poco. La portada del mundo de hoy ha hablado poco. Lo que ha hablado mucho, sobre todo, es que hay una conspiración judeo-masonica internacional, española malvada, merengue, perico, que lo que ustedes quieran, para ensombrecer la inmaculada imagen del Barça. El Barça lo que no se merece es dirigentes irresponsables como Joan Laporta. Ponedme la portada del mundo, ya que la ha citado Fidalgo, pues ponedme la portada con una información del compañero Esteban Urriteta, que la tenéis por ahí. Ahí lo tienes, Sergio. Y a esto, es que yo no he escuchado las dos horas de rueda de prensa, entre otras cosas, porque tenía muchas cosas y mucho trabajo mucho más interesante y urgente que atender. De esto no he dicho nada, de lo de KPMG, ni nada de esto. Ahora tiene balones fuera de todo. Es que no ha sido una rueda de prensa, es que ha sido un mítin. Es que ha sido un mítin, básicamente. ¿Cómo explicarlo? Pero cuando vas leyendo, mira, por ejemplo, Luis Mascaró, que es el director del Sport, titula su crónica, Laporta señala a los enemigos, Estebas y el Madrid. Es que se la han comprado, es que se la han comprado. La prensa de aquí obviamente se la han comprado. Ah, no, cuando has dicho se lo ha comprado la prensa de ahí, le ha comprado el argumentario. Pensaba que te estaban refiriendo a otra cosa. También, también. Que a lo mejor vaya usted a saber, oiga, quién sabe. Hasta en tu medio, en elcatalan.es, vamos a hacer un poco de proselitismo de los nuestros. En elcatalan.es, ponedme a Inara, por favor, los dos pantallazos delcatalan.es, habéis recogido algunas cuestiones que me decías, oye, quiero comentar esto porque es que no deja de tener su gracia. Ponedme, por favor, los dos pantallazos delcatalan.es y si no me lo vas cantando tú, Sergi, la información que llevabais hoy. Ahí está. El Barça hace descuento en las entradas a los radicales de la Plataforma Perla Lengua. Bueno, para la gente, los buenos amigos de los intocables que no se acuerden, esta entidad, Plataforma Perla Lengua, es aquella que se dedique a unos estudios que, entre comillas, consistían en espiar en qué lengua hablaban los niños en el patio sin que los padres los supieran, metían a gente. Usted imagínese que a usted, honrado ciudadano que vive en Burgos, en Zamora, en Marbella, en Lugo, se entera de que hay unos tipos que nadie sabe quiénes son sin que usted ni los maestros lo sepan, se meten en el patio y se ponen, teóricamente, a escuchar en qué lengua hablaban los niños. Pero bueno, usted entra no sabe qué están haciendo allí. Pues esto lo hicieron para hacer un informe sobre la lengua que se habla en los patios, obviamente para intentar decir que se habla mucho español y lo que hay que hacer es hablar más catalán. Pues estos señores, que tienen las subvenciones de todas las administraciones públicas catalanas, de todas, escandalosas, escandalosas, reúnen millones de euros entre todas, pues resulta que el Barça, dentro de estos acuerdos que tienen con entidades, pues para un partido importante de la Euroliga, la Copa de Europa de baloncesto, les hicieron un 30% de descuento. Un 30% que no está nada mal por ser socio de una entidad hispanófoba. Bueno, pues, por tanto, no es extraño que luego a la Porta digan en la rueda de prensa que están atacando a Cataluña. Claro, si tus amigos son esta gente, o la gente de Omnium, o de la ANC, que tiene el Camp Nou con pancartas de España es un parestado fascista, como les hemos visto en muchos partidos de Champions, pues por lo tanto, ¿qué vas a decir? Está meridianamente claro. Oye, Sergi, hay una cuestión sobre la que tenemos que incidir, que es con la que arrancábamos, y que nos parece absolutamente intolerable. Ponedme el otro pantallazo que tenéis ahí, que es una nota de prensa, digo, en lenguaje interno nuestro de escaleta, y tú me vas a ir explicando exactamente qué problema habéis tenido con la librería blanquerna de Madrid. Yo te lo explico, la librería blanquerna de Madrid, como si no lo sabéis os lo explico, es la delegación del gobierno de la Generalitat en Madrid, o sea, es la sede, digamos, que cuando viene Artur Mar, cuando viene Aragonés, o antes Quintorra, o antes Puigdemont, y dan una rueda de prensa en Madrid, la dan en esa sala, que aparte es un centro cultural, que monta exposiciones, y tiene una librería, y montan presentaciones. De hecho, yo he presentado allí libros, y además he presentado libros con personalidades no nacionalistas, como Jordi Cañas, como el mismo Joan Ferrán, que es el autor de este libro, que ahora hablaremos, hasta la Verboa de ella, es que a la Verboa de ella yo la he invitado allí, no ha habido ningún problema, los autoridades delegados de la Generalitat nos han dejado presentar libros, insisto, y había delegados muy nacionalistas, como Gorkanor, que es una persona que a muchos de ustedes les sonará, que es muy nacionalista, pues nunca hubo problemas. Además, hay una señora que se llama Esther Capella, que va de número 3 en la lista de Resmaragal para el Ayuntamiento de Barcelona, y ha decidido que este libro no se puede presentar allí, y nos han denegado la solicitud con un correo de una línea, diciendo que no se puede. Puedes pensar, bueno, igual es que han cambiado la línea, y ya no se presentan libros de temática política, pero es que la delegada, esta señora, Esther Capella, hace un mes presentó un libro que se llama Lawfare, que está dedicado a la persecución judicial, según ellos, de la justicia española sobre el separatismo, y el autor es un señor que se descarga republicana, que es alcalde de un pueblo que se llama Villasar de Mar. ¿Qué significa? El 4 de febrero se presenta un libro a favor del Prusés, e insultando a la justicia de nuestro país, y luego un libro como Mi brazo friki del Prusés, que es el libro que queríamos presentar, que es un libro satírico e irónico sobre las figuras, de hecho, bueno, lo tengo por aquí, me parece, que es un libro que lo que intenta, insisto, además es de un exdiputado socialista que se llama Joan Ferrán, que no es nacionalista, pero que es una persona que, vamos, que yo, por ejemplo, puedo estar a su derecha, pero él, teóricamente, está en posiciones más templadas, aunque en el tema nacionalista realmente es una persona muy contundente, por eso lo edito en libros, obviamente. Y han dicho que no, que un libro que se mete con Pilar Rahola, que se mete con Quintorra, o que se mete, por ejemplo, con personajes tan emblemáticos como los astrólogos por la república, porque hubo astrólogos por la república catalana, si no lo sabían, ya le informo, pues que ese libro no se puede presentar en la Blanquerna. Y con dos narices nos han dicho que no. Y se han quedado tan anchos. ¿Qué vais a hacer, aparte de protestar? Bueno, me imagino que, pues, no lo sé, esto es irreversible, cabe que reflexionen y podáis finalmente, o si no, pues, no sé, tener el acto en otro sitio. Bueno, pregunto, porque no lo sé, yo no soy catalán, lo poco que sé de Cataluña lo sé, gracias a ti, gracias a Pilar, y gracias a otros amigos, pero, ¿por qué tiene que ser Blanquerna? Digo yo, también. Hombre, ya sé que tradicionalmente, ya lo has explicado y tal, y hemos estado allí millones de veces, en un montón de presentaciones, también con el bueno de Alejo Vidal Cuadras, y con mucha más gente, ¿no? Pero, bueno, pues no sé, pues oye, a lo mejor os podéis ir a otro sitio, eso sí, denunciarlo y amplificarlo, para que la gente sepa cuál es el pelaje de estos sujetos. No, no sé, si problema no hay, bueno, de hecho, acuérdate que el libro anterior que presentamos, que fue el de Los catalanes y tenemos rey, lo presentamos en la Comunidad de Madrid. ¿La Comunidad de Madrid? Por supuesto que buscamos otro sitio, queríamos hacerlo en la Blanquerna, porque todos los libros de Joan Ferral los hemos presentado en Madrid, en la Blanquerna, y era por seguir la tradición, si no nos quieren, oye, Madrid es una ciudad llena de personas que aman la libertad y la tolerancia, frente al fanatismo de Esquerra Republicana, y no tendremos ningún problema en encontrar otra sala, si eso, por lo tanto, nos duele, más que nada por el doble de rasero, pero oye, que Madrid es una ciudad libre, no es como Barcelona, por lo tanto, no estoy preocupado. Bueno, pues me alegro muchísimo de que así sea, y queda constancia de tu denuncia, hace un rato ha quedado constancia en nuestro otro programa, La Retaguardia, en Periodista Digital, y también aquí ahora en los intocables de Distrito. Sergio Fidalgo, que te veo en forma, no sé si te pasa lo que a mí, la vitamina D que recibimos a través del sol nos anima, cada vez hace mejor tiempecito, hay sol, y si no fuera por la basura esta del polen, que a los alérgicos nos destroza, esto nos anima mucho, y como te veo animado, pues que pases una buena semana, pero que estoy seguro de que antes tendremos oportunidad de comentar este y más aspectos informativos. Pues cuídate. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y un beso para Pilar.